¡Avance! 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 Recibimos la llegada del presidente del Estado Internacional de Bolivia, Luis Arce y Catacola de las instalaciones del Parque de las Culturas y de la Madre Tierra. ¡Avance! ¡Avance! Recibimos la llegada del presidente del Estado Internacional de Bolivia, Luis Arce y Catacola de las Culturas y de la Madre Tierra. ¡Avance! ¡Avance! ¡Ja! El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo